Teresa Quiroz está atendiendo algunas recomendaciones, quejas que nos han llegado. Ya vamos a hacer un enlace con ella. Teresa Quiroz, adelante, ¿por dónde andas? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos en el estudio y a nuestra teleaudiencia. En esta ocasión yo les saludo desde la plaza Manuel Acuña, una de las plazas que usualmente suele lucir abarrotada de personas. Y es que el día de hoy, 16 de septiembre, tal vez era el día que esperaban los saltillenses para poder guardarse en sus hogares, pues a diferencia de otros días, como usted puede ver, esta luce totalmente desierta. Hay algunas personas, si bien que han decidido salir para aprovechar a realizar algunas compras, pero no las que usualmente estamos acostumbradas a ver. Al parecer, como ya se lo mencionaba, pues han decidido tomar el asueto y descansar desde sus hogares. Yo le informo a usted que la contingencia continúa y es que a pesar de que atravesemos por estas fiestas patrias, la pandemia continúa, las medidas restrictivas continúan y la sugerencia sigue siendo la misma. Quedarse en casa, respetar los lineamientos de sanidad y también cuidarse a usted y cuidar a los suyos. Yo regreso cámaras y micrófonos al estudio. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!